Después de que me atropellen Y que se atropelle a cinco tíos Pues aquí a la espera de... Pero tío, ¿quién coña es? Es D, tío, que estás al lado Tienes suministro puto Ya lo, ese pido ¿Puedes poner un Gary? ¿Pero qué hace? Meto metrallamiento al puente No ganó seis Salte de ahí O sea, en vez de poner A ver, en vez de poner un Gary Va y monta un cañón No he podido montar el Gary Sí, sí O sea, en serio ¿En serio ha cogido 50 de suministros Para poner un puto cañón, tío? Sí, sí, sí O sea, fusilar ese tío Fusilarlo, tío Es la polla, tío Encima se queja, ¿sabes? Diciendo que se tiene que putear él Que quiere poner un cañón Y tiene que joderse él sin el cañón al resto Digo, cabrón Pero no miras el puto mapa Y veas que no hay ningún Gary Tírale Otro Gary defensa ataque Vale, bajaros Bajaros al puente Que voy a poner un Gary Bajar al puente ¿Está un chico más grande? No, no No, estoy yo Pero me voy a ir a esa idea ¿Puedes echar un tanque antes de él? Claro Claro Está mano a la izquierda, por fin Y un airfield El airfield estoy en medio Primero voy a tirar suministros A ver si no los quitan Mirar el puente de la Recon Chicos Tiro bombardeo ahí Madre mía Nacho, ya voy a montar el siguiente Estoy yo de camino Estoy más cerca Acho, montalo tú Por favor Una cosa Te puedo poner un Panzer 4 Si quieres Lo que tengas Qué desidia de partida Vale, vale Sí, lo veo Me está apuntando corto ¿Qué cojones? Voy a intentarlo Voy a intentarlo Te ha matado Y ya eso Te ha matado por aquí, ¿verdad? Que alguien salga en el lobby Nos van a quitar el Garry No, no, no Ah, sí, sí, sí O sea, me he bloqueado con él Los tengo aquí Ahí, ¿eh? Que hay muchos, tío Arriba Vale, voy ¿Alguien quiere montarnos dos? Están arriba en la montaña Vale, me ha cargado uno Lo tengo encima Venga, tío De verdad Qué asco de arma Venga, ahí Pin Ha salido en el lobby, ¿vale? Sí, sí, sí A ver si podemos defender un poco Están por mi marca de infantería Props, ¿eh? ¿Hay algún tanque, vale? De la pista quedando expuesto Sí, sí Sí, ahora lo marco Vale, veo gente Muchos Hay dos más a la izquierda de ese Ah, mira Está saliendo ahí Opie o Garry Ninguno tiene el Opie en rojo H4 Tengo gente a mirado Tengo gente a mirado Tengo gente Va hacia el Opie, creo Vale, vale Cuidado Mata uno aquí, creo Vale, vale ¿Y cómo no se han podido Colar un tanque? Pues porque uno No ha cogido los suministros del Garry Y ha puesto un cañón Porque la gente No está haciendo un cago Me cago en Dios Crío, por aquí Crío, crío, crío Nada, tío Tomas por culo la partida O sea La gente, tío Si no quiere jugar Que no juegue Ya está Por atrás No se pongan aquí a ocupar slot Acabo de escuchar Tiros por detrás, ¿eh, crío? Sí, sí, no lo veo Vale, lo veo Vale, lo veo Crom, podrías montar el Garry De tu izquierda, por favor Cualquiera de los dos Que tienes cercano ¿Lo has visto? Lo tienes delante, tío ¿Es un camión? Vale, muerto Vale Hay un camión por aquí Ah, no, pero Creo que era el comandante Es nuestro, es nuestro Nada No los veo, tío Granada No, la marca de Garry Orienta, tío Los que estaban ahí En el puente Han tenido en consideración Subir Encima el Garry campeo No tienen cojones Dios Mío del amor hermoso Qué partida Desastre Desde el minuto uno, tío Ha sido por eso Sí, sí, no Ha sido por Por poner un puto cañón Antes que un puto Garry Es que Ha salido mal Desde que me han atropellado Tío Salud Siele Significa Sonido Gracias.